Ahora estoy aquí Mañana quién sabe Yo vivo a lo grande No crean que fue fa Si el juez se va a tallar Le iba Oscuro pa' delante La que me defiende Es una super No le busque No le cale Y un recortito Que remangue Es eficaz al detonarte La vida es así Golpe me ha marcado También he triunfado Hoy la suerte de Mil lados inclinados Oye Los dados y los gallos Para el juego Grandes cantidades Se miran los resultados Son mis gallos De cinco segundos Donde quiera respetar Mi amor Empecé Diecisiete años Cannabis secando Junto a mi carnal Cuarenta años Embramos ya Darle duro al mercado A los veintitrés Nos dieron baja Y a mi sangre secuestraron Ciento ochenta mil Verdes no es nada Solo suelten a mi hermano Así solo su convencerra Conrique Viejo Y puro Cartel Music Le gusta andar bien En un deportivo Desapercibido Y en la zona es la Playa y el solecito En el Ganan bien el amigo Musiquita en vivo Para el fiestarme Tomando cerveza y vino Junto a mis hermanos Y mi gente Otra vez amanecer Por hoy sigue Bien Firme enamorando No sea lado basto Ya la perra cae Y visitando calle Oye Los gallos apostando Botita blue cookies Que sin crecer Y surto por todo el mercado Sangre de reyes Corren las duenas Miguelones De cuidado Dale Dale Con mi compa Víctor Viejo Ahí son más Fierro viejo Los gallos apreciado Prisos Seguimos Los gallos